A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Y sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió Y aún siento tu olor de tu perfume Y a veces quisiera irte a buscar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió ¡Oh, oh, 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 oh!